Disfrutaba de una tranquila tarde en los exteriores de su negocio, sin embargo, en cuestión de segundos, se llevó un tremendo susto que jamás olvidará. Observe a estos tres delincuentes a bordo de una mototaxi, luego bajan y se dirigen hacia la comerciante para amenazarla con una pistola y exigirle que entregue su computadora portátil. Impresionada por lo que estaba ocurriendo, a Claudia Solzol no le quedó otra salida que entregar el equipo, mientras que otro sujeto le arrebataba su canguro donde guardaba más de 500 nuevos soles. Los sujetos huyeron sin imaginar que las cámaras de seguridad del negocio ayudarían a identificarlos y lograr su captura en cuestión de horas. La policía inmediatamente organizó un operativo por los bares de la ciudad y ubicó a estos delincuentes. Enseguida se trasladaron a las viviendas de Los Zampones, donde encontraron el arma de fuego utilizada para el atraco, además de municiones y la computadora portátil arrebatada a la comerciante. El Ministerio Público estaría solicitando para estos sujetos nueve meses de prisión preventiva mientras duren las investigaciones.